Usted mismo convivió con la gente, firmó autógrafos. ¿Qué le platicó a la hincha del Houston Dynamo? Más que todo, los contentos que están de lo que se hizo el año pasado y de las expectativas y el deseo que tienen que este año se pueda repetir una campaña similar o mejor. ¿Piensa que la ayuda a esto al equipo es algo positivo para el equipo tener los entrenamientos abiertos a los fanáticos? Por un día sí, claro. Por un día sí. Sí, porque indudablemente es lindo tener contacto con ellos, es lindo que ellos vengan, que nos podamos tomar fotos, los jugadores, tomarse fotos, charlar. Pero nuestro trabajo es en el terreno de juego enfocado y donde tenemos que hacer las cosas bien y donde tenemos que comunicarnos con ellos es los días sábados durante el partido. Y ahí es donde esperamos. Ellos nos apoyen, ellos estén ahí y nosotros poder responder durante 90 minutos. Le pregunto sobre los futuros, en el caso como de Julio, sobre todo a él, que tuvo 10 goles en su primera temporada y que ahora que ha estado adaptado seguro le puede dar una cuota mayor. Esperamos, esperamos. Esperamos que Albert y Romel se sigan adaptando. Ahora no hay competencias donde se están yendo en las eliminatorias y donde ellos se pueden enfocar más. Y esperamos que esto les sirva a ellos para que puedan tener un mejor nivel, puedan adaptarse más, puedan jugar más partidos y ojalá que con más partidos el nivel mejor. ¿Puede ser más contante esta temporada? Ojalá también, eso deseamos. Es un jugador de experiencia, él está con el deseo de tener más contacto y bueno, y esperemos que se pueda dar. ¿Qué pasa con Kioten lo vimos hoy en día? Está enfermito, toca tenerlo y como está lloviendo entonces hay que tenerlo adentro y cuidarlo y darle caldito y sopita caliente. Sí, perfecto. Bueno, les quedó un poquito alta, por decir así, la vara de la temporada anterior. Victorias en casa, 12, una buena marca. Hicieron que el BBVA sea un escenario difícil para los rivales. La marca de 57 goles en la fase regular. Digo, es un bonito reto el que tiene para este 2018. ¿Bonito o duro? Y duro. Sí, claro. Pero esa es la finalidad, ¿no? Si nosotros queremos ser ganadores tenemos que poner metas altas, no podemos estar buscando cosas pequeñas. Lo que sí tenemos es que buscar que en el día a día trabajemos duro y alcancemos metas cortas en el día a día para que luego podamos juntarlas y poder ver los resultados a largo plazo. Ojalá. Ese es el objetivo de todos. No solo alcanzar lo que se hizo el año pasado, pero ojalá podamos lograr. Fácil no va a ser. No pensamos que sea fácil. Por eso estamos trabajando fuerte desde ya.